Muy buenas, pequeños yaulines. Bienvenidos. Tengo algo diferente hoy. Que me dijeron, bueno, probalo, fijate cómo te va, grabalo, reíte y sufrilo. Así que voy a jugar una partida con Anubis, pero sin HUD. Sin todo lo que complementa la imagen del juego, solamente limpio, limpio. Sin vida, sin habilidades, sin saber cuánto oro tengo, qué cosas compré. Sin altaviar, sin saber qué tienen los otros. Y nada, guacha pelada, sin accesorios. Yo, mi dios, el mapa y los demás. Así que bueno, me encontré de vuelta con tu vieja y Valentín. No estamos en team, pero sé cómo juegan por lo menos. Que eso está bueno. Y tengo miedo, tengo miedo, no quiero hacer esto. Pero me desafiaron, así que bueno, vamos a intentarlo, eh. Lo único que está arriba nomás, el tablero, total. Que no lo saqué porque... Está bueno que la gente en el video sepa cómo va. Ah, me chupo un huevo, si vamos perdiendo vamos ganando, así que... A ver, vamos con Mana y Bancro. Pociones. Las tres habilidades, no sé qué me estoy subiendo, no sé qué me estoy comprando. Y el ítem este... Ahí, para salvarme el orto. No sé cuánta vida tengo. Voy a sufrir, voy a jugar bien maricón me parece esta partida. O juego recabeza y me mando. Pero no sé cuándo tengo la ulti, cuándo no, cuándo puedo tirar un poder. O sea, lo único que me indica que puedo tirar el poder es la carga. Bueno, por lo menos son buena onda la gente acá. Oli. Bueno, ¿te apuré todo? Ay, que me va a doler el alma. Ah, no sé cuándo tengo los poderes. El 3, quiero el 3. Ahí está. El 1, negro, voy a morir. Primera sangre para mí, creo. Creo. Encima no me dice si fue la primera sangre o no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo chatear? Sí, puedo chatear. Estoy jugando sin... Me van a matar. A ver, a ver. Ah, ella me está molestando. Pero bueno, primera sangre. Ah, el Tavier, que briga que soy. Bueno, bueno, no importa. Me saqué la duda. ¿No puedo el Tavier? ¿Qué hace si mir? ¿Qué hace si mir loco ahí? ¿Qué hace si mir loco ahí? No. Dame el 3. Concha de tu madre. Me estoy subiendo los poderes, pero... Al azar. Me pegó. Me pegó. Lo vi. Ahora no puede faltar... No puede fallar nada. Ni los gráficos. Ni los gráficos. Ni las cosas. Tengo miedo. No puede fallar nada. Lo maté. Bien ahí. Vamos los pibes. No tengo nada. No tengo nada. No tengo ningún poder. Bien ahí. Lo mató la Naive. Pero... déjame no veo mini mapa tampoco te sorprendí estoy solo estoy solo tengo miedo voy a hacer esto y me voy a la mierda vienen para acá tengo que sacar encima tengo botas el 1 viene ahí tengo miedo no puedo al tabiar y quiero a ver bancroft oficial bota si o si y a pelear no más a ver me subo el 3 o el 1 no sé no sé qué nivel soy tampoco uy la ulti papá soy nivel 5 ya tengo la ulti y no me la subí soy una verga muere 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 no bonito bastardo que buen muro que se tiró bueno 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 para que no tengo el mini mapa no sé dónde me están tirando señal no 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 tengo gusto toma la próxima vez que veo que sube nivel y me tengo que tirar el el f ahí tengo la ulti la concha que no tengo la ulti tengo la ulti no tengo la ulti todavía debo ser nivel 76 y no tengo la ulti no sé si tengo maná no sé si tengo vida yo me la estoy re jugando ahí me voy me voy me voy con la botita de cooldown y maná y nada más creo que no puedo comprar nada más eeeh puta vida igual va bien va bien va bien la partida de mierda a ver a ver a ver a ver a quien le emboco ahi esta ahi esta tengo ulti tengo ulti ahhh mamá me hicieron verga seguro que me hicieron verga uy 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 se la jugó se la jugó se la jugó se la jugó ahhh muero 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 ahhh bien muerto ahhh ahhh me tiró la ulti ahhh a ver tengo comprado esto no sé que mierda tienen los otros así que voy a ir con tiempo de reactivación a full pulgante de crono o defensa física que hay del otro lado un susano vulcano y no vamos con penetración a la verga ya tengo robo de vida tengo cooldown penetración y que hace cargando esa ulti no sé a quien se lo va a tirar ahhh me tienes que dejar el minimapa algo no es malo para una nueva ahí va ahí va ahí va lo siento compañero lo siento compañero lo siento compañero bueno creo que me encubre full ojo ahí ojo ahí ojo ahí pará que no veo las señales ahhh lo siento no 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 tengo miedo me tengo miedo no sé yo le agarre el red ¿Qué querés que haga? Yo re re estaba bailando ahí con el blue, yo que sabía, no veo los tics, no veo las señales. ¡Uy, uy, 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 uy! No sé si están vivos o están muertos. ¡Bueno! ¡Ah, no debo tener maná! ¡Con razón! ¡No puedo hacer nada porque no tengo maná! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Noooo! No sabía que no tenía maná, no tenía vida, no tenía nada. ¡Por el red! ¡Ay, qué gente! Encima se vengó y me dejó morir y me hice para el red. ¡Qué chupo de huevo! ¡Hola! ¡Mire! ¡Hola, juria! Me está rompiendo los huevos. ¡Chao! ¡Vaya! ¡Me tomas por culo, hijo! ¡Woohoo! ¡Lo reventé! ¡Qué chupo de huevo! Bueno, ahora tengo que empezar a cuidar de no tirar poderes a los locos porque... ¡Oh, no! ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Me lo comí! No sé cómo, pero lo maté. Me voy porque veo un contornito ahí alrededor medio turbio que no me estaría gustando. Sí, el sangrado se marca. Eso no lo había notado nunca. Que el sangrado se marca en el juego. Y ahora sí, tiempo a reactivación. Yo tengo la penetración, robo de vida. ¡No! ¡No vi, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi! Cuando altavide dije, no, está mal esto. No veo, no tengo el HUD. Dejá de marcarme. Dejá de marcar... No lo veo. A la verga. Tomá, a la verga. Tomá, lo maté. Jódenme que lo maté yo. Tomá, robé suerte. Y ahora me voy. ¡Correte! ¡Hijo de puta! ¡Vas a morir solo! Capaz que si me tiran esa señal, yo la veo. Por la duda me curé. No sé, no sé. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Qué onda! ¡Me agarró por atrás! ¡Ese cabra canso eres este! ¡Bien cabra! ¡Bien Valentine! ¡Bien Valentine! ¡Balentine! ¡El poder de ver! ¡No es malo para un insecto! ¡Eso es demasiado! Vamos a decirle que estoy grabando. ¡Ah! ¡No! ¡No me hagas quedar mal! Bueno. ¡Eh! ¡Kronos! ¿Y qué me pongo? ¿Un poquito de defensa? ¿Para que no me revienten? ¡Ah! ¡Salí sin reliquia! ¡No, sin! ¡Tampoco sabía que podía ponerme una reliquia! ¡No sé ni qué nivel soy! A ver. Me voy a subir el 3. Y el 1. Y la ulti. Con las dudas. Mientras que pasa todo, yo hago publicidad de mi canal. ¡Correte! ¡Ok! ¡Yo regalo el universo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Miré el minimapa y no está! ¡Me está molestando mucho esto! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos hasta acá ahí! ¡Bien! ¡Por lo menos la vida de esto lo veo! ¡Algo bueno tiene que haber! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tambio! ¡No se lo veo! ¿Qué está pasando? Me ignoraron, putos de mierda ¿Por qué me ignoran? Vengan a pelear, puto Ahí está el red No está el red ¡No! Me voy a la verga ¡No! Me voy a la verga ¡No! 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 Me quiero morir... ¡No sé nada! Por lo menos aguantame una banda Que es lo lindo Pero... ¡No! Me pasó una banda de tiempo de reactivación comprando esta mierda ¿Por qué compré esta mierda? Si ya tengo tiempo de reactivación por todo lado... me voy a comprar esto y si las vendo podré comprar las otras botas cuánto tengo? 1500 hago tiempo? bits y acá las botitas listo ahí está ahora sí cambié las botitas por el tiempo reactivación que me da el peto valor que son nombres argentinos la pechada de valor ¿será? alguien lo tiene no mire voy por el medio vamos vamos a tratar de hacer el play voy por el medio acá se viene un combo pero pega el combo hay que tengo miedo uy se la puse uy lo maté correte minion del orto bueno toma que me importa toma tengo miedo que me importa parate así así vení con la cara destapada ah tengo ganas de tocar el f8 para saber cuánto de pin tengo pero no sé no estoy reneando con el pin hoy sentinela me chupo en un huevo si no asumo que lo escuche pero si no tengo visibilidad no tengo pociones de hoy que nunca las usé por dios que manera de tirar plata a ver tengo 1900 y si vendo esto puedo comprar no no vi no vi no vi voy a seguir mi instinto capa de mago capa de mago esto por si tienen doble defensa pa la puta madre yo calculo que el inmiro debe tener un genji por el tiempo de retiración y la defensa y y una pestilencia o algo así para mi calculo yo toma hijo de puta vení todo el combo es la cara my face no sé cuánto voy matando no sé cuánto voy de daño no voy al tabiar no voy a hacer nada de la puta madre que me remil parió va a limpiar con la ulti putito toma 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 en toda la cara la contra de susano papá y ahora me voy está en el red si está en el red seamos amigos toma te devuelvo el red que nunca agarre voy a vender estas pociones del orto porque no las estoy usando me voy a tomar esta y voy a poner un guarda para ayudarlo a ello para hacer trabajo en equipo en el file lo voy a poner ponele no sé si hay bueno acá hay uno y allá hay otro pongamos que por acá tiene que haber un guarda bueno hice cualquiera y tiré esa ulti re lejos de la pared me cura ahí vamos full vamos full be careful vamos full vamos full be careful vaya tengo miedo no sé cuánta vida tengo me voy a la verga mejoro el aegi mejoro el beat por el tiempo reactivación y yo que sé nada más junto para el para la poción de los 3000 que más me queda no 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 está bien no está bien uy qué tiempo reactivación corto que tengo el 2 por qué no lo tengo nunca ah ya lo había gastado recién uh se la puse a alguien se robé cagón toma puto encima que te limpie te dañé quiero que me venga el susan y le pongo la ulti en toda la boca no sé yo calculo que ya soy nivel 20 y estoy pelotudeando acá no sé si tenemos el feni desactivado qué feo que juega así o sea no es feo porque estoy con anubis porque es un puto anubis porque me puedo estar pelando todo el día tirando poder a lo loco y me curo si fuera otro poder otro otro dio no me gustaría no sé los tiempos reactivaciones de nada mamá quiero pegar un combo ataquen pero no voy a estar todo el día limpiando uy 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 flashe cualquiera ay ay uy 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 Ahora está full Full defensa No creo que lo pueda tirar ni a pales Y un in-ear con tantos CC Tendré que ponerme defensa mágica Igual para aguantar En vez del peto de hola Genji me vendría bien ¿Cuánto me da de tiempo de reactivación en Genji? 10 Protecciones y salud Y esto me da Protecciones, maná A ver si lo vendo Vamos a probar Vamos a probar No me desagrada tanto en serio Ya como que me estoy acostumbrando Pero después de 25 minutos en una partida No sé ni cuánto voy Ni cuánto queda Ni... Uy, qué linda reventada que le pegaron No me marca ni quién mató a quién Ni si mato a alguien Bueno, bueno Bueno, ulti gastada Ulti perdida No... 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 Esta Knight no está haciendo una verga ¿Por qué gastaste la cura? Bueno Nos vemos, Disney, Knight Nos vemos Cuídate Cuídate, no hiciste una verga Tengo ¿Tengo? Sí, tengo Bueno, elixir el poder Y esta Y esta No sé cuándo revivo, tampoco Recién ahora me doy cuenta Vamos, Loki Cometelo crudo Vamos, Loki Ponés la ulti ahí Cagá los piñas En la cara Voy, voy, voy Voy, voy, voy Tenemos la torre a la mitad Calcula, eh Sí, un poquito más Nunca vi que esos giles Ahí adentro Este está re loco En vez de jugar en equipo Te manda A morir A morir directamente No, le tiré el combo Cualquiera Vamos, vamos, vamos Pegue, Nuri Venga Ahora sí Directamente al Fénix Fénix Y finish Finish Listo, lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Venga, venga por mí Venga por mí Finish Papá, finish 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 Media hora de partida Pero finish La concha Bien de la madre GG GG Wordplay Sin hut Y reneando Como un puto Encima Los compañeritos Que no tocar Vamos, mirá Las estadísticas Ahora sí Por favor Cómo salió esto 13-8 Bien 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 13-8 Y Daño 27.000 Todo igual Todo bien Yo tenía miedo Así que no peleaba demasiado Nos vemos la próxima Pequeón Yaolines Espero que les haya gustado Y dejame tu like Tu comentario Y una buena suscribida Que ya somos más de 210 Creo 213 Por ahí No me acuerdo Pero los quiero mucho Y acá Allá Deben su nombre Cuando se suscriban El canal Nos vemos En la próxima Pequeón Yaolines Chao Chao Chao